¿Cómo están amigos? Esteban García por acá. El día de ayer Chile Vamos anunció quién es su candidato único por la alcaldía de Copiapó, el señor Max Barrio Nuevo. Recordemos que estos partidos de este conglomerado están involucrados en innumerables casos de corrupción a lo largo de todo Chile y principalmente en las municipalidades. El caso más bullado es el caso de Raúl Torrealba, que por más de 25 años defraudó a la comuna de Vitacura. No podemos permitir que un señor que avala la corrupción dentro de su partido llegue a la alcaldía de Copiapó. Por favor, Copiapinos, despertemos, pongamos ojos a quién vamos a elegir como alcalde de Copiapó. Si una persona avala la corrupción, no es capaz de denunciar los actos de corrupción de su partido, estamos perdidos. Además, es presentado por el presidente de la colectividad, el señor Galilea, que tiene innumerables demandas de usuarios de su inmobiliaria, tanto en Chile como en el extranjero. Investiguen, por favor, Copiapinos y despertemos, cambiemos el chip. Llevemos a gente intachable a la municipalidad. No podemos votar por gente que avala la corrupción. Max Barrio Nuevo no es el mejor candidato para la alcaldía de Copiapó.